¡Uno más! ¡Alector! ¡Alector! Con sangre de viejos tandores De amores ciegos al alba Con trina de chacharé Y tus lucros del alma De letras de nombrador Se hizo canción Mi caramera, al vuelo de mi sané, el cuchillo es mi compañero, y al cuchillo de mi corazón, y al cuchillo de mi corazón, de piezas amanecidas, el casito se volvía. ¡Que nunca te falta, mi amor, te doy vidos y mi sangre! ¡Vaila, que deje de tu mismo corazón, de cantarte los canales! ¡Que al cielo caiga, mafruna, temor, para que nunca te calles! ¡Que venga la segunda, no más! ¡Esperados! Desde el 19 de mayo, en Plaza Municipal de la Cultura, ¡Santo Montenora, eh! ¡Que venga la segunda! 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 ¡Venga la segunda! ¡Eso! ¡Brava! ¡Venga la segunda! ¡Venga la segunda! ¡Si, ¡packen la segunda! ¡Venga la segunda! ¡Venga la segunda! Por infancia andarás en el lunes sueños Llego y canto siempre en el recuerdo Eso, eso, eso El del merbo si vayan llevando las pernas Yo, yo no regreso Voy palpado, señor, a encontrar amigos Y dame los de sol de mi hogar querido Amor de carnaval y a batalla estrella No se olvida jamás a la flor más bella Era hermano escuchador de mi madrugada Yo acabo de amanecer solito en su casa Con la gota me fui de mi tierra lejos De lo que me ha salido Por ipa' el paco señor a encontrar amigos Quítan de los del sol de mi obra querido